Es de lo que estamos, digamos, tan orgullosos ahora en el último tiempo, porque fue un trabajo colaborativo con el FAE, con la municipalidad, con el obrador, con el gasista, Boris, y la asociación cooperadora, y bueno, nosotros. Así que bueno, un trabajo muy en equipo, muy colaborativo. Y bueno, y al fin logramos que tuviesen el gas los chicos. Ya está habilitado, ya está funcionando. Ya está habilitado, ya está todo perfecto, sí, sí, sí. Recordamos, bueno, todo lo que tienen que ser las medidas de seguridad, por eso le ha llevado un tiempo poder habilitar todo. Sí, 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 nos faltaban algunos requerimientos y ya fueron cumplidos en su totalidad, por eso Litoral habilita, ¿no? Sí, sí, por eso. Digo, ¿calefactores en las aulas? Todas las aulas tienen calefactores, salvo una que tiene un calefactor eléctrico. El resto, sí, tiene todos calefacción de gas. Digo, jerarquiza la escuela, ¿no? Lo que es la comodidad. Sí, más que jerarquiza la escuela, pone en el centro de la escena a los chicos y el interés nuestro sobre la infancia que es lo que nos guía, ¿no? Bien. Venían trabajando sobre esto hace tiempo, como nos decías recién, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba difícil por algunos temas y, bueno, sí, sí, este año por fin lo logramos. Sí, sí, sí. Bueno, decíamos, bueno, ¿cómo está la escuela? ¿Cómo sigue el proyecto? La escuela bien. Tenemos algunos proyectos específicos, como el Buscarte y Encontrarte, que los chicos tienen una flexibilización de tiempos, espacios y agrupamientos y trabajan con las señas en distintos lenguajes, artísticos. Así que, bueno, después si quieren recorrer pueden ver algunas expresiones. Y, bueno, después tenemos siempre algunos proyectos que van surgiendo, como el abrigar a los árboles ahora con el frío, para decorarlos y demás. Y, bueno... Le pedimos a la vice que nos cuente un poquitito este proyecto, ¿eh? ¿Cómo surge? ¿Cómo se da? Bueno, el proyecto este de Buscarte y Encontrarte ya es un proyecto que ya se inauguró con la escuela, venía con la escuela, donde está mezclado el arte, las palabras, relacionarse los chicos, ¿no es cierto? Bueno, y eso hace algo diferente, ¿no? Y hoy más que nunca, que se necesita eso, ¿no? El dialogar, intercambiar. Intercambiarse. Así que hacen distintas actividades y los chicos se relacionan. ¿Entendido siempre con la comunidad educativa aquí de la escuela o hay otra escuela? No, no, no. ¿Otra escuela? No, no, no. Entre los grados. Entre los grados. Entre los grados. Todos los grados. ¿Presentan trabajos culturales de cada uno de ellos? Sí, todos. Puede ser trabajos de laboratorio, puede ser pintura. Hay diferentes actividades de acuerdo a las edades. ¿Y se expone esto en el hall de la escuela? Sí, ellos hacen una exposición que puede ser en el hall, en el patio. Bien, realmente esto es fundamental, ¿eh? Hoy hacen uno, sí, sí. Hoy hay uno y hay uno, sí. El turno mañana, ahora a las 10, comienza el buscarte y encontrarte para el turno mañana. Y, directora, recordamos, bueno, la población que tiene la escuela. Si ves, ya en la nota anterior usted nos comentaba, pero obviamente el crecimiento sigue demandando seguramente más espacio, ¿no? Sí, sigue demandando espacio, sí, sí. Pero bueno, esta escuela ya no va a construir ningún aula más porque ya están construyendo otras escuelas en la zona. Así que, bueno, en el tema de construcción ya no va a crecer. De todas maneras, tenemos 650 alumnos hoy que la escuela estaba preparada para un poquito menos, pero bueno. ¿Esto en doble turno se da? Actualmente, sí, en los dos turnos, sí, 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 están. Bien. ¿Próxima actividad prevista? Digo, ya viene el 9 de julio, ya vacaciones también. Bueno, la cooperadora está trabajando, está... Sí, la cooperadora está vendiendo empanadas y demás. Tenemos el proyecto de la compra de metegoles y demás para los recreos. Sí, el apoyo de la cooperadora es elemental. Sí, 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 sí. Sí, bueno. ¿Siempre está abierta a aquellos papás, mamás que quieran integrar? Por supuesto, por supuesto. Vienen los fines de semana a trabajar. No, no, muy bien. En silencio también eso es importante. Esto siempre decimos, sola la escuela no puede. Necesita de su comunidad. Sola la escuela no puede, exactamente. Sin la escuela no se puede, pero también la escuela no puede sola, claro. Bien.